Y en Zaragoza finalmente el Ayuntamiento ha autorizado el uso de un espacio para que Unidos Podemos celebre la Asamblea sobre la situación de Cataluña. Es Lorena Azquerra, El Pabellón Siglo XXI. Durante toda la mañana los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza han estado analizando la petición de Unidos Podemos y tras comprobar, según ha informado el equipo de gobierno que cumplía con todos los requisitos, se ha firmado la autorización. Aseguran que el acto que va a realizarse el próximo domingo en este pabellón siglo XXI es un acto que tiene que ver con las libertades ciudadanas y que dentro de la normativa hay excepciones. Además también han contado que ya ha habido precedentes de otros actos que se han celebrado con peticiones realizadas con 48 o 72 horas de antelación. Para el Partido Popular esta justificación no les convence y dicen que cualquier persona o cualquier entidad que quiera celebrar dentro de un local municipal un acto deberá pedirlo con 15 días de antelación. Las puertas del Centro Deportivo Municipal Siglo XXI se abrirán el domingo para acoger la asamblea organizada por Unidos Podemos. Después de unas horas de análisis el equipo de gobierno ha firmado el permiso. La petición hecha por una entidad legalmente constituida cumple unos trámites. Cuando se cumplen se autoriza. La pida quien la pida si es una entidad legalmente constituida. Asegura el portavoz del gobierno que existen varios caminos para solicitar dependencias municipales. Según el Partido Popular la única posibilidad es hacerlo con dos semanas de antelación, pagar unas tasas que oscilan entre los 900 y los 1.500 euros y acompañar a petición de unos documentos que detallen el plan de emergencia y un seguro de responsabilidad civil. Zaragoza no es un sitio en el que el señor Santisteve pueda hacer sistemáticamente lo que quiera. Zaragoza no puede ser ofrecido por el señor Santisteve a Pablo Iglesias para hacer una fiesta a favor de un referéndum ilegal. Bajo el nombre de Asamblea de Parlamentarios y Alcaldes por la Fraternidad, la Convivencia y las Libertades en favor de un referéndum pactado, están convocadas más de 500 personas. Ya han confirmado su asistencia representantes de Unidos Podemos de los partidos que impulsan el referéndum catalán, además de El Marea o PNV. Por su parte, Partido Popular, Partido Socialista y Chunta Lagonesista han declinado la invitación. Y mañana no se podrá celebrar la charla sobre el referéndum de Cataluña en el Centro Cívico de Licias de Zaragoza. La jueza ha aceptado las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular para impedir un acto que considera ilegal en un espacio público.